Una de las cuestiones era la fecha muy importante para la Cámara, el 7 de septiembre, que cumplimos 80 años. Bueno, vino, llegó la pandemia allá por marzo, como todos sabemos, y nos tuvimos que reconvertir y buscar eventos, buscar proyectos, buscar hechos importantes que no dejen en el olvido los 80 años. Los importantes 80 años de la vida de una institución pujante que trabaja para el desarrollo comercial, apoyando a los comercios y a las pymes de nuestra ciudad. La consigna fue 80 por 80, 80 plantaciones de casuarina y álamos por los 80 años. Los fuimos distribuyendo en distintos lugares donde fuimos asesorados, principalmente las escuelas rurales, dado que las plantaciones que nos brindaban, un parque de red de viveros de la localidad de Ceiza, principalmente eran para las escuelas rurales para que sea barrera de viento, contra el viento. También fueron plazoletas de nuestra localidad, la localidad de Tot y la localidad de Viña, plazoletas acá en la parte urbana y acá también, en el Club Náutico Arrecifes. Todos entendemos lo importante que es la forestación para el ecosistema, mantener la humedad del suelo, ser barrera del viento, en todo sentido. Y bueno, acá como todo club se practican deportes y hay deportes muy especiales que necesitan practicarlo con un buen reparo del viento. Nos tocó participar, por suerte, de los festejos de la Cámara por sus 80 años. En la forestación, que siempre, no solo para el club, sino a nivel local y creo a nivel mundial, este año valga la reflexión, es importante, no solo para nosotros, para la sombra, para parar el viento, sino que, bueno, una cuestión de forma de vida también. Creo que los clubes estamos implementando de la vida naturaleza, de ser parte de una manera de vivir. Nosotros como institución, el hecho de articular este tipo de situaciones, más otros proyectos que hemos hecho con institutos de nivel educativo, con empresas privadas de nuestra localidad, para nosotros fue muy importante. Estamos muy orgullosos de poder colaborar y hacer algún aporte a toda la comunidad de Arrecifes. ¡Gracias!